¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos de nuevo a Warhammer! ¿Era? ¿Este es? ¿Warhammer Mark of Chaos? Iba a decir Total War. ¡A Warhammer Mark of Chaos! ¡Qué opening más malo acabo de hacer! Pero bueno, no pasa nada. Y seguimos aquí la campaña con Stefan von Kaiser, o en este caso con Aurelion. Aunque ocultan bien su presencia, los hombres ratas han dejado rastros que los ojos elfos pueden ver, conduciendo hacia el noreste. Sin embargo, el hechizo malvado de las montañas y el ejército de Stefan von Kaiser se dirigen hacia el sur. No importa, nos vamos a venir aquí, nos vamos a batir en duelo, vamos a acabar con el discípulo este de la rata cornuda, le vamos a hacer de todo. Aunque no sé si la tengo preparada para hacer duelos, creo que no. Oh, o puede que sí. Juicio de Asurian, no me deja. Vale, bueno, pero al menos esto ya lo tenemos. Bueno, probaremos a ver este duelo duro. Yo creo que lo tenemos que ganar, sí, sí o sí. Sinceramente. Tenemos una poción igualmente, tenemos esto que hace más 400 a reserva de maná. Hombre, más 400, no está mal, pero esta resistencia me gusta más todavía. Vale, pues venga. Vámonos para allá. No sé si entraremos ya directamente en combate o no. Mientras las huestes elfas caminan hacia la guarida Skaven, una figura solitaria les espera, blandiendo una espada que refulge maldad. El desafío del señor de la guerra de los hombres rata es evidente. Una criatura tan egoísta solo buscaría el combate si no hubiera otro camino hacia la victoria. Eso es verdad. Voy a dar la razón. Los Skavens, de hecho, una cosa muy graciosa de los Skavens del juego de mesa, es que tú podías poner a los Skavens, a los líderes, en las filas de atrás, en lugar de las filas de adelante, como se pone cualquier otro héroe de un ejército de Warhammer. Buenísimo. Estropeas mi plan. Te mataré ahora. O sea, lo que quieras, ya te voy a pegar un par de hechizos así, en plan amistosos. Ya está. Vamos a lanzar unas llamas del Fénix. Voy a lanzar unas llamas del Fénix aquí, ahora cuando nos juntemos. Ahí estamos. Llamas del Fénix por aquí. ¿No le ha afectado las llamas del Fénix o qué? Ah, solo es para ir lento. Pensaba que era un hechizo así más o menos guapo, pero no. Vale, pues venga. Vamos allá. Vamos a intentar provocarle daño rápido. Que yo, sinceramente, creo que no tiene nada que hacer, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir peleándonos. Vamos a acercar un poquito más la cámara. Fijaos. ¿Se ha quedado como aturdido? ¿O me lo parece a mí? Creo que se había quedado ahí aturdido, ¿eh? Eso sí, me quita dos, me quita tres. Me quita como... Como que me quita mucho, mucho así de golpe. No mola, ¿eh? Unificación por nivel más un chilo de silencio. Interrumpe el lanzamiento de chiles y silencia al rival. Vamos a tirarle esto. Está silenciado, por lo tanto no puede tirarme absolutamente nada. Y estoy por ir a tácticas ofensivas. Ahora que parece que no me puedo hacer magia... Ahí ya está. Le quito dos. Le quito dos. Él a mí también. Eso es verdad. Pero bueno, cosas que pasan. ¡Uh! Reflejar ataques. Dale, dale. Dale, dale. Reflejar ataques. Reflejar ataques mola. Vale, ahí nos estamos quitando los dos. De hecho, fijaos la vida que le queda a él. Perdón. Fijaos la vida que le queda a él y fijaos la vida que me queda a mí. No está nada, nada, nada mal. Eso sí, cuando me da me destruye la vida, ¿eh? Venganza de Ulfuan. Toma menos cuatro. Y encima me fallas. Juicio de Asurian. Reduce a la mitad los puntos de vida del oponente. ¿Qué dices? ¡Uy! Se lo tenía que haber hecho al principio. Solo he enfrentado a ellos con menos del tinta por... Ah, menos del... Coge, coge, coge. Y coge el objeto. Ahí está. Guardián Fénix. Ya está. Ha salido solo. Ha salido totalmente solo. Guardián Fénix. Tenemos que mirar qué es eso. ¿Qué es eso, Guardián Fénix? Guardián, Guardián, Guardián. Bueno, no sé lo que es. Hemos vencido. ¿Y sabéis qué? Que quedamos que solo haríamos un episodio por... Por capítulo, ¿no? Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a avanzar hasta la siguiente. En vez de cortarlo aquí. Vamos a avanzar un poquito. Y lo vamos a dar por terminado, la verdad. ¡Uh! 3000 de oro. Muy bien. Vamos a ver qué era esto el Guardián de... De quien tenga que ser. El Valle del Amanecer. A ver si nos dan tropas nuevas. Los espad... ¿Cómo se llama? Los grandes espaderos... No, los maestros de la espada de Joeth. Estaría muy bien que nos lo diesen. Guardia, Fen y Resistencia. ¿Esto dónde va? O sea, si esto... Esto es equipo, ¿no? ¿Dónde va este equipo? ¿Aquí? ¿Qué es? A ver. Más 10 Resistencia al daño al cuerpo al grupo. Más 10% de Resistencia al daño de disparos. Más 2 Resistencia a la magia. ¿Qué es? Es que no acabo de entender bien bien lo que es. Bueno, si se lo doy a este, ¿qué pasa? ¿Dónde te lo equipas? Ah, parece que es un estandarte. ¿Puede ser un estandarte? No sé. Porque esta gente parece que no tiene estandartes. O sí tenéis. Mira. A ver, ¿es esto? Estandarte del dragón. Inmunidad mágica. Uh, eso es muy bueno. Toma. Toma, inmunidad mágica. Comprar. 400 de oro. Y... Ah, ¿por qué voy a comprarlo? Ah, vale. Porque aquí no estoy poniendo, sino que estoy comprando. Pues me parece bien este, la verdad. ¿Qué más? Vale, aquí tenemos maestros de la espada. Dejo, eh. Son la leche. Vale muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena comprarlos. Os lo digo en serio. Son muy buenos. Ariete. Uh. Qué raro que me dejen comprar. Vamos a comprar ariete. Vamos a comprar... ¿No puedo comprar más maestros de la espada? Qué injusto. Compraremos uno más de caballería por si acaso. Y quizá uno más de lanceros. Que creo que no me hace falta, pero... Nah. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Objetos, objetos, objetos y más objetos. Para este señor. A ver, ¿qué tenemos? Regeneración a reserva de maná. 15% hechizos. Resistencia. No. No. No me convence nada, nada de todo lo que hay ahí. Vale, estandarte. ¿Lo seguís teniendo ahí? No sé bien bien por qué. Ah, sí, sí, sí. Por cierto, por cierto, por cierto. Vamos a comprar, por supuesto. Vamos a mejorar a nuestros maestros de la espada a tope. Compramos aquí, compramos aquí. Esto hay que comprarlo todo. Y aquí... Vale, esto no lo vamos a comprar, pero bueno. Vale. Ah, vale, no. Lo que mejoraría ha sido la caballería. Bueno. Esto... Es que os juro que vale tanto la pena mejorar esto. Vamos a ponerle esto aquí también. Ah, que tengan escalas no es mala idea, ¿eh? Sobre todo estos. Estos vamos a comprar. Vamos a comprarte escalas, escalas y escalas. Para vosotros escalas evidentemente no, pero a vosotros no os falta nada. Bueno, podríamos mejorar la armadura, ya que estamos. Por si acaso, ya tenemos todo así bien equipado. Ah, estos no. Ya paso. Compraré nada a estos. Estos, ¿qué? A ver... Vale, a estos vamos a comprarle esto para que les duela más todavía. Y poco más. No hay mucho más que hacer. Así que nada. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Like, favoritos, comentad y suscribíos. Hasta luego.